Vuelve tu recuerdo El último café que tus labios con frío Pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor Que el olvido, que el vértigo final De un rencor sin por qué Así con tu infiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía y te ofrecí el último café Así con tu infiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía y te ofrecí el último café Sin para qué llovía y te ofrecí el último café